Hola, mi nombre es Berenice Guadalupe Hernández Jiménez, estudio en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino del Estado de San Luis Potosí, y estoy viralizando la lectura con cuento Epílogo de Hacedor, fragmento del autor Jorge Luis Borges. Un hombre se propone la tarea de dibujar al mundo a lo largo de los años, Puebla, un espacio con imágenes de provincia, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Gracias.